Mientras tanto, hay uno que se está portando bien, está tranquilo, haciendo una cosa tranquilita y en orden, hasta firmando a la fecha que le toca para ver si logra conseguir el permiso. ¿Tú estás queriendo decir qué? Si logra conseguir un visado. ¿El lobo se disfrazó de abeja? De Santa Paloma. Ay, ¿quién será ese tú? Antonio Peter de la Rosa Omega, ¿sí? Está tranquilo, él dice que él nació delincuente. Para ser delincuente. Ay, tú. Es verdad, él simplemente ha cometido dos o tres errores. Wow. Multiplícalo por 14, mi amor. Vamos a ver que dice Omega, porque quiere que le den un permiso para poder hacer una gira en Estados Unidos. ¿Un dinero? Pero no está cumpliendo la de aquí, ahora va a estar... Estaba haciendo las labores que te indicaron al inicio cuando te dieron una sentencia favorable. Estamos cumpliendo a cabalidad con todo, esperando que se nos beneficie con el permiso de trabajo, porque tenemos una gira pautada en Estados Unidos y... En verdad, la familia pasó uno malo rato, por un tiempo largo, la gente sabe. Entonces ahora esperamos que nos den la oportunidad de buscar el pan. Mira, ¿cuál es tu mensaje para la gente que entendía que tú no ibas a cumplir e inmediatamente te dieran la libertad del proceso que se te indicó o que hicieran? No, en realidad hay que creer más en la persona, porque en verdad todo el mundo sabe que lo mismo es la música. Delincuente yo no nací para ser. A mí me parece que está bien, aunque Omega no es santo de mi devoción. ¿Y ese collar? Aunque no me cae bien para nada Omega, porque bueno, por las cosas que hace, que dice, cómo se comporta y todo lo demás. Está bien que le den su perdoncito porque tiene muchas deudas y aquí ya está visto que no las va a sacar. O sea, no va a llegar a generar el dinero que requiere. Ali, David, aquí un juez le puede dar el perdón, estemos con los gringos, que el consulado y la embajada americana de los Estados Unidos y Norteamérica le den el visado o para Europa que le den el visado. No importa para donde sea, que haya que emitirle un permiso. Pero vamos a abrir los libros, dale. Enrique, ayúdame también desde allá. ¡Ay, cuidado! Una vez agarraron un carro en Nueva York, un carro que decía Omeguchi. Y el carro estaba cargado, papá. ¡Cargado de que de ropa! Y se echó la culpa. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Qué tenía el carro? ¿Pero cargado de que zapato? ¡Ay, Dios mío! Sí, era una cosa fuerte. Muchacho, el señor decía eso para ocarse. A Omegas lo desvincularon de eso porque hallaron culpable a otra persona. Creo que la vaina iba por ahí. Enrique, cuente, tú que tenés Nueva York. Muchacho, esa persona que se culpó por Omegas es el hermano de Romeo Santos. Ahora, digo claramente que era por salvarle el pellejo a Omegas. En el caso de que Omegas esté diciendo que se está portando bien para poder lograr un visado americano, me da mucha vergüenza que lo diga porque ¿cómo es posible que él esté diciendo que está cumpliendo con las leyes solamente por venir a Estados Unidos? O sea, no es suficiente comportarse bien para hacer las cosas bien en República Dominicana o el país donde llegue. No tiene sentido que él se esté portando obligatoriamente bien para venir a Estados Unidos a trabajar. Ahí está queriendo decir que su conducta es que simplemente se reduce a un interés. Enrique, te puedes retirar por hoy porque lo dijiste todo. Sí. Vamos a una pausa. Ya es así. Es así. Es así. Es vergonzoso. Es penoso. Y Omega sigue. Omega sigue sin dar... Óyeme, Jochi Santos y Lu García, que le den clase de manejo. Pausamos y volvemos. Y venimos con el tema de...